Hola a todos, este video trata sobre cómo recuperar datos después de restablecer Windows 10, restablecer la configuración de fábrica de la computadora portátil o reinstalar Windows. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de vídeos o artículos. A menudo, solo con el tiempo llegamos a la comprensión de que después de un reinicio o reinstalación del sistema, los archivos que el usuario necesita faltan en la computadora. Entonces, nuestra computadora tiene archivos, documentos, imágenes. Para demostrar cómo recuperar datos después de reiniciar el sistema, reseteemos la computadora de prueba a su estado original. La restauración de los archivos del usuario después de restablecer la computadora portátil o la configuración de fábrica o de reinstalar Windows se realiza de manera similar. Para esto, vamos a los parámetros, actualización y seguridad, recuperación o restauración. En el elemento devolver o resetear la computadora a su estado original, hagamos clic en el botón inicio. En la ventana que aparece, seleccionamos la función eliminar todo. El sistema se reinstalará automáticamente. Durante el proceso, el sistema puede reiniciarse varias veces. Eso tomará un poco de tiempo. Para completar el proceso de reinicio del sistema, también deberá realizar configuraciones adicionales. Son similares a los realizados al reinstalar Windows. El sistema se ha restablecido a su estado original y nuestros archivos que estaban almacenados en la computadora se han perdido. Después de reinstalar Windows o restablecer nuestra computadora portátil a la configuración de fábrica, veremos la misma imagen. Para recuperar archivos perdidos como resultado de un reinicio del sistema, reinstalación de Windows o reinicio de la computadora portátil a la configuración de fábrica, instalemos y ejecutemos Headman Partition Recovery. Para esto, vamos al sitio del desarrollador y descargamos el programa gratis. Dejaremos el enlace en la descripción. Analizamos el disco duro de la computadora utilizando las herramientas que ofrece el programa. Para hacer esto, hacemos clic en la unidad C, seleccionamos análisis completo y hacemos clic en siguiente. Recordemos que, de forma predeterminada, Windows 8 y 10 guarda todos los documentos y archivos personales del usuario en la carpeta Mis Documentos, que se encuentra en la carpeta del usuario en la unidad C, las imágenes y las fotos en la carpeta Mis Imágenes, los archivos descargados de la red de en la carpeta Descargas y los archivos del escritorio a la carpeta Escritorio. Es desde las carpetas especificadas que debemos comenzar a buscar los archivos perdidos del usuario. Las rutas a las carpetas especificadas en la unidad C estarán en la descripción del video. Una vez finalizado el proceso del escaneo del disco duro de nuestra computadora, usemos el programa para navegar por la carpeta desde la que desea recuperar los archivos. ¡Suscríbete al canal! Además, los archivos perdidos se pueden ubicar en la carpeta del programa Análisis Profundo. Asegurémonos de consultar esta sección si no podemos encontrar los archivos donde se encontraban originalmente. El programa busca los archivos eliminados no solo de las tablas de archivos, sino también por su contenido. Al analizar exhaustivamente el contenido del disco, la unidad encuentra firmas que indican el principio y el final del archivo. Los archivos encontrados de esta manera se encuentran en la carpeta Análisis Profundo y están divididos en carpetas por tipos de archivos. Transfiramos los archivos que necesitamos a la lista de recuperación y hagamos clic en Recuperar. Seleccionamos el método requerido para guardar archivos y yo selecciono Guardar en el disco duro. Recomendamos encarecidamente guardar los archivos que se están restaurando en otro disco o medio para evitar una posible sobrescritura. Por lo tanto, selecciono otra unidad y creo una carpeta para los archivos que se están restaurando. Recuperar y listo. Vayamos a la carpeta creada y veamos que los archivos se han restaurado. De manera similar con Headman Partition Recovery podemos recuperar datos después de formatear un disco duro, una falla del sistema operativo o del disco duro, daños del sistema de archivos, particiones del disco dañadas o inaccesibles, así como después de vaciar la papelera de reciclaje o eliminar archivos accidentalmente. Si como resultado de reinstalar o restablecer Windows no solo perdimos la partición del sistema, entonces con el programa podemos analizar todo el disco duro de la computadora. Para hacer esto en la sección Disco físico debemos hacer clic en el disco requerido e iniciar el análisis. Como resultado, el programa recuperará los datos de todas las particiones perdidas del disco analizado. Ya hemos hablado de esto en uno de los videos anteriores. Eso es todo. Dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal si este video fue útil. Dejen sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.